Expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina, a Kirchner fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso, porque está bien, Cristina, es un acto reprobable ante cualquier circunstancia, no puede justificarse, ni tratándose de enemigos menos, de adversarios. Hace dos días, tres, le envié una carta a mi amigo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y quiero compartirla con ustedes, porque tiene otro propósito central, sin embargo, aproveché para ponerle una postdata, a ver si la leemos. Esto fue como el martes o miércoles. Excelentísimo señor Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, presente, estimado amigo Alberto, mi esposa Beatriz va a Santiago de Chile para entregar un material maravilloso de Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura con motivo del primer centenario del arribo de esta gran docente a nuestro país. Ella colaboró directamente con el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, abogado como tú en los primeros planes de estudio para cumplir con uno de los derechos consagrados en la Constitución de 1917, hoy vigente, contar con educación pública, laica, gratuita y universal. En esa búsqueda se halló un mural espléndido de Roberto Montenegro, pintado en el despacho de Vasconcelos en 1922, en ambos costados de la puerta de ingreso. A este fueron retratadas Gabriela Mistral y Berta Sigerman, muy conocida en tu país, quien estuvo también en México en ese tiempo. Después de organizar la entrega virtual y una reproducción facsimilar a escala de este a Chile, considere que a los argentinos les gustaría conocer este mural y los archivos que registraron esa visita de tu paisana. Beatriz irá a Buenos Aires a un asunto académico y puede aprovechar el viaje al Cono Sur para hacerles formal entrega de este trabajo, junto con la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, el 27 de octubre por la tarde, desde luego, si estás de acuerdo. Pero este es el motivo de la carta. Estás actuando muy bien, defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque que existan discrepancias, porque no sólo es un acto de desilealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina. Te mando un abrazo, tu hermano. Fíjense. Entonces, pues un abrazo para Cristina y un abrazo para Alberto y para el pueblo de Argentina. Fíjense.